Muchos jóvenes salvadoreños marcan sus pieles con alusivos tatuajes y esto con el fin de demostrar alguna cultura en nuestro país sin embargo son estigmatizados por la sociedad o por las empresas truncándoles así las oportunidades de empleo Kenny Herrera, un joven artista profesional con 5 años de experiencia en el arte de los tatuajes nos platica un poco de lo que ha sido su vida en el mundo de los tatuajes y las estigmatizaciones que tiene en El Salvador Tengo pues ya 5 años de ser artista profesional del tatuaje pues yo desde pequeño siempre me gustó dibujar, colorear y como cada persona artista busca su rama del arte en la que se va a dedicar entonces probé el tatuaje y desde entonces siento que es como la rama que yo me dedico me debería dedicar y me voy a dedicar porque siento que es la rama que es para mí el estudio, pues de primero yo como todos los artistas comencé en mi casa tatuando en mi casa, por suerte a las personas les gustó mi trabajo cada vez tuve más clientes Un fenómeno que se va haciendo sentir en nuestra sociedad se da cuando los jóvenes van a pedir empleo además de su hoja de vida, los antecedentes penales y cartas de recomendaciones se les examina para ver si están tatuados ya que se les asocia a que puedan pertenecer a grupos criminales como son las pandillas ese ha sido un gran problema que creo que después de la guerra comenzaron las pandillas entonces yo creo que las personas, o sea acá en El Salvador mayormente nuestros papás, abuelos o sea tienen esa mentalidad que está bien difícil de cambiar la nueva generación si está cambiando, ha nacido ya un nuevo tiempo, verdad las cosas han sido diferentes, pero sí, desde que las pandillas aparecieron dañaron muchísimo, muchísimo El arte del tatuaje también implica llevarlo a cabo con todas las medidas higiénicas ya que también se habla que al tatuar se podría sufrir de infecciones u otro tipo de reacciones tenemos médicos que notan seminarios anuales, entonces vienen ya certificados con su sello el ministerio de salud, todo eso, entonces viene avalado, verdad eso sí que tenemos que cumplir ciertas normas de seguridad para los clientes, verdad ciertas normas salubres los tatuajes tienen historia desde que existe la humanidad las etnias y culturas son el argumento histórico de que los dibujos, diseños o símbolos los tatuajes impregnados en la piel han sido un fenómeno cultural de carácter universal los tatuajes constituyen un arte milenaria tan antigua como la humanidad y no podemos obviar que en muchos casos sirven como parte constitutiva de un grupo una etnia o comunidad a la que se pertenece el significado más profundo del tatuaje pues eso es como algo bien subjetivo pienso yo porque cada persona, o sea, se hace tatuajes por diferentes cosas, verdad, que le han ocurrido en su vida hay personas que hacen memoria a sus familiares, personas a sus hijos entonces yo pienso que sí, eso sería como algo bien subjetivo el mundo de los tatuajes es atrapante, tiene una dinámica que no para, crece y está en continuo movimiento pero en este arte, con el paso del tiempo siempre prevalecen los estilos más tradicionales los clásicos, por cuestiones gráficas y técnicas pasan los años y siguen viéndose iguales desde la República del Salvador finalizo este informe ahora regresamos hasta los estudios en Los Ángeles con Bernardino Claros ¡Gracias!